Los verdes siguen apropiándose de Quintana Roo. Es bola cantaba que Raciel López Salazar será ratificado por la decimoséptima legislatura para quedarse al frente de la Fiscalía General del Estado. Los dados están cargados y es una grave falta la democracia y la justicia porque el Congreso ahora ya no le sirve solo a Mara Lezama, sino aún más a El Niño Verde. Carlos Alberto Montesinos García y Ana Elizabeth Ducoy solo formaron parte de la terna enviada por la gobernadora para cumplir con los protocolos. López Salazar inició su vida en la política en 2012 como precandidato a diputado local en Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México. En 2015 fue electo diputado federal por la vía plurinominal bajo los colombianos del Partido Verde. Carga donde solo fungió por un mes, puesto que solicitó licencia para regresar a su cargo como fiscal de Chiapas, donde previamente había pedido un permiso. Un pasado lleno de señalamientos durante su paso como fiscal en Chiapas. Raciel López Salazar llegó hace poco más de un año a Quintana Roo como delegado de la Fiscalía General de la República y no hay constancia o evidencia de un paso exitoso, pero todo apunta que será el próximo fiscal de Quintana Roo para los siguientes años. Soy Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias de Tumadal TV.